Víctor Manuel Carranza Niño nació el 8 de octubre de 1935, en Guateque, Boyacá, a unos 112 kilómetros al nororiente de Bogotá, en el mismo municipio donde 55 años atrás había nacido el presidente liberal Enrique Olaya Herrera, y en el mismo año en el que murió en un accidente aéreo el famoso cantautor Carlos Gardel. Era el tiempo de la llamada violencia incipiente, que una década más tarde daría lugar a años de verdadero terror y fanatismo político en todo el país. No obstante, en los departamentos de Boyacá y Santander, ya en ese periodo tenían lugar hechos violentos de especial rigor. Los Carranza, un numeroso clan de origen campesino, también fueron afectados por la crisis social que consumía el campo. En 1936, cuando Víctor Carranza apenas cumplía dos años de edad, la muerte de su padre hizo aún más dramática la situación de la familia. La viuda que había quedado a cargo de la manutención de seis hijos, no pudo seguir pagando sus estudios, y los puso a trabajar. A los cinco años de edad, Víctor trabajaba como un campesino más. Era un trabajo duro, se hacía mucho y se ganaba poco. Decidió a dedicarse al rebusque con el fin de ayudar al sostenimiento de su familia, y fascinado por las historias que se relataban en su pueblo. Alrededor de los ocho años, sintió por primera vez el llamado de las esmeraldas. No lo pensó mucho, intuía que allí estaba su destino. Junto a otros niños, partió en busca de fortuna la misma de Chivor, principal centro de negocios de esmeraldas en la región. Dos años después de estar acudiendo a diario a la mina, de seguir el rostro del lobo que caía al río, a veces emitiendo sugestivos destellos verdes, después de trabajar más de 14 horas seguidas en el barequeo o el guaqueo. El niño minero empezó a encontrar las primeras piedras y a negociarlas. La fortuna que esperaba alcanzarle fue parcialmente esquiva. Después de abandonar el municipio de Gachalá, con algo de dinero en el bolsillo, el adolescente minero emprendió una nueva aventura en las minas de Buenavista, donde se afianzó su fama de guaquero de suerte. Mina la que llegaba, mina que de inmediato empezaba a traer a otros guaqueros, muchos de los cuales permanecían expectantes de los pasos que diera para seguirlo, a veces para desafiarlo en el terreno o esperar su retirada para recoger las obras de su gozada expedición. En 1959, siguiendo su vocación nómada, el joven partió hacia Peñas Blancas, un sitio poco explorado pero de enorme potencial, ubicado entre los municipios de Muso y Quipana. La buena suerte lo acompañaba. Pronto empezó a encontrar valiosas piedras e incluso se afirma que allí descubrió su primera esmeralda, gota de aceite, que por su calidad es una de las piedras más apetecidas en el mercado. Por donde pasa Víctor salió una piedra, empezaron a murmurar sus colegas. Mientras la fama y la riqueza de Carranza se incrementaban, la llamada Guerra Verde dejaba decenas de asesinatos selectivos de personas asociadas a este negocio. Era normal escuchar que en las minas se encontraban más muertos que esmeraldas. Carranza, quien empezaba a gozar del favoritismo del Estado, parecía inmune a esta guerra. En 1958, a sus 23 años de edad, logró que el gobierno colombiano le concediera un permiso para explotar las minas de Nuevo Mundo, La Vega, San Juan de Ubala y Gachalá, en Cundinamarca. Gil Nerto Molina, quien llevó a las minas al que luego sería su propio ejecutor y el principal gestor de la Nueva Guerra Verde en la región, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Otro reconocido narcotraficante como José María Chepi Ortiz, Gilberto Garavito, alias Ceviche, y Yesid Nieto, quien en su momento se autoproclamó el nuevo zar de las Esmeraldas. Empezaron a combinar su actividad ilegal con la industria minera. La última de las Guerras Verdes tuvo lugar entre 1986 y 1990. Se calcula que en esa confrontación murieron alrededor de 3.500 personas, entre hombres y mujeres, niños y ancianos. Esta guerra concluyó con la masacre de Sasaima y el asesinato del socio de Víctor Carranza, Gilberto Molina. Pero abrió otro capítulo más en la historia de las guerras narcoparasmeralderas. El enfrentamiento violento entre los dos grupos más poderosos vinculados al negocio de las Esmeraldas, al narcotráfico y con poderosos y bien entrenados ejércitos paramilitares bajo la fachada de vigilantes en empresas de seguridad privada. Tras la muerte de Gilberto Molina, Don Víctor se convirtió en su sucesor, el último y victorioso zar de las Esmeraldas, La muerte de Gilberto Molina fue el resultado de un enfrentamiento entre Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. De un lado, y Gilberto Molina y Víctor Carranza y Juan Béter, de otro. Gonzalo Rodríguez Gacha, Esmeraldero, narcotraficante, fundador del cartel de Medellín y comandante de uno de los principales brazos del paramilitarismo, había intrusión en el noroccidente de Cundinamarca, enormes cultivos de coca a comienzos de la década de 1980. Se inauguró otro capítulo sangriento entre los grupos de Carranza y el de Rodríguez Gacha, en la pugna por los recursos esmeraldíferos, el control militar del territorio y las rutas de narcotráfico que pasaban por Boyacá y Meta. Con la muerte de este último, el 15 de diciembre de 1989, se inició el proceso de paz que se firmó el 12 de julio de 1990 en Quipamá, y Carranza fue uno de sus protagonistas. El párroco del municipio, Juan Iporito Roa, buscó en enero de 1990 el contacto con sacerdotes de las diócesis y fueron a almorzar a la casa de Víctor Carranza. Luego los sacerdotes se reunieron con Monseñor Álvaro Raúl Jarro en la diócesis de Chiquinquirá. Para el logro de su loable propósito, era indispensable contar con el principal proponente de la iniciativa, quien además por ese momento se había erigido como amo de Boyacá, don Víctor Carranza. Así se firmó la paz y se puso fin a la Tercera Guerra Esmeraldera. La guerra se traslada al departamento del Meta, el interés de don Víctor por las tierras de los llanos orientales no era injustificado ni capuchoso. En el momento de las décadas de 1980, en Puerto López, comenzaba la expansión de las plantaciones de palma y aceite y se hacía visoraban grandes proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Con su llegada comenzó el exterminio de los miembros del movimiento político de izquierda, Unión Patriótica, y de organizaciones campesinas con la ayuda de su grupo organizado conocido como los Carranceros, siendo sindicados de llevar a cabo acciones armadas contra los campesinos y el despojo de tierras. Así fue como el SAR fue señalado de incrementar la violencia en la región llanera, imponiendo un régimen paramilitar en la zona para convertirse en el amo y señor de un vasto imperio. Los Carranceros también organizaron cursos dictados por el coronel Jair Klein en el Magdalena Medio. El 24 de febrero de 1998, a las 7 de la noche, la fiscal Maritza González inició un complejo operativo dirigido a capturar a Víctor Carranza. Un fiscal en Barranquilla había ordenado su arresto por organización y pertenencia a grupos paramilitares en el departamento de César. A partir de la orden de captura, se desarrolló un minucioso operativo e inteligencia para determinar dónde se encontraba Carranza, quien usualmente se desplazaba con un enorme grupo de escoltas y varios anillos de seguridad. Al notar la presencia de los funcionarios del CTI, los hombres de Carranza trataron de reaccionar, pero fueron rápidamente reducidos y desarmados. Sin embargo, Don Víctor no estaba entre los capturados. Durante cuatro horas y media, metro a metro, los investigadores escudriñaron el terreno. Finalmente, cerca de la medianoche, lograron encontrarlo. Estaba escondido en un relieve del terreno, cubierto de pasto para no ser visto y con síntomas de hipotermia leve. La escena era paradójica. Uno de los capos más poderosos del paramilitarismo y del narcotráfico del país aparecía desguarnecido ante sus captores. La acusación se basaba en hechos muy graves. De acuerdo con informes de inteligencia y varios relatos de testigos protegidos, se le acusaba de conformación de grupos paramilitares en los departamentos de César y de Meta, así como también la financiación de recursos de entretenimiento y capacitación para sus miembros. Carranza figura como deño mayoritario de Tecminas LTDA, Coexminas y Esmeracol, las empresas que ostentan las mayores concesiones entregadas por el Estado para la extracción de gemas en el occidente de Boyacá. La magnitud de las empresas y propiedades pertenecientes de Carranza llamó la atención de una de las más prestigiosas revistas del mundo. A comienzos de la década de 1990, la revista Forbes lo incluyó en la exclusiva lista de los billonaires, es decir, como una de esas pocas personas en el mundo que tiene más de mil millones de dólares. La leyenda que sí ha tejido alrededor de su nombre asegura que antes de la aparición de los carteles de la droga, Carranza era el hombre más rico de Colombia. Carranza siempre se opuso al narcotráfico desde que llegó a la zona de las minas y que fue a través de Gilberto Molina como gacha, le ofreció comprar a un muy buen precio parte de su empresa. Y le dijo a Gilberto, usted no ha oído que el tipo tiene problemas de narcotráfico con el gobierno, si ese tipo se mete acá, al otro día el gobierno nos da dos patadas y nos quita la concesión. Nunca le permitimos la entrada y esa fue la razón para que jodieran a Gilberto Molina y les declarara la guerra. La habitual presencia de Don Víctor en la zona de Puerto López se evidenció con dos atentados que sufrió en un corto periodo en la carretera que une a Villavicencio con Puerto López y Puerto Gaitán. La prensa reseñó ampliamente lo ocurrido. Como en una película de acción, el grupo atacante encañonó primero al conductor de un carro tanque lleno de nafta que transitaba por la vereda Murujuy, en la vía Puerto López-Villavicencio. Lo bajaron y le hurtaron el vehículo. Con el pesado camión en marcha y a una gran velocidad, a las 11 y media de la mañana envisieron una camioneta Prado Azul, el primer vehículo de los cinco que conformaba la caravana en las que se movilizaba Carranza y que se dirigía a Villavicencio, con dos de sus hijos. La camioneta se volcó sobre la vía y el carro en el que venía el zar de las Esmeraldas que le seguía tuvo que frenar. Del carro tanque y de otros vehículos descendieron hombres que dispararon contra la caravana. Los guardaespaldas del Esmeraldero reaccionaron y se produjo un intenso tiroteo en plena carretera. Mientras tanto, los otros carros dieron marcha atrás hacia Puerto López. Otras fuentes indicaron que los carros de Carranza fueron atacados también con granadas. Producto de las balaceras resultaron heridos tres guardaespaldas de Carranza, uno de ellos un ex agente de la policía, quienes fueron trasladados a centros asistenciales en Villavicencio. En la vía entre Puerto Gaitán y Puerto López y con un modus operandi similar, el 4 de julio del 2009 también intentaron matar a Carranza. En el ataque, en el que también utilizaron Rockets, murieron dos de sus guardaespaldas. Hipótesis de las autoridades en su momento le atribuyen a Cuchillo y a Loco Barrera dos cruentos atentados en contra de Carranza perpetrados en las vías del Meta, el primero de ellos el 4 de julio del 2009 y el segundo el 29 de marzo del 2010. Ambos sobrevivió protegido por su séquito de guardaespaldas. Sus enemigos acabaron muertos o presos. Carranza ha negado siempre su condición de potentado. En una de las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación, se definió a sí mismo como un modesto campesino que se volvió empresario. Al ser preguntado si era o no jefe de los paramilitares, respondió, nunca en la vida dispara un arma. De mí se dicen muchas cosas, que soy guerrillero, que soy paramilitar, que soy hermano de Dios, porque yo lo que soy es un hombre de trabajo. Carranza falleció a los 77 años, el 4 de abril del 2003 en Bogotá, de un cáncer de próstata, el cual se estaba tratando en la Fundación Santa Fe. Una vez muerto Carranza, el esmeraldero Pedro Orejas pretendía quedarse con las famosas minas de Muso, las más grandes de Boyacá. Holman no se achicopaló y por el contrario desafió a Orejas cuando éste estaba en la cárcel La Picota, desde donde manejaba los hilos de la guerra. Paga una condena de 27 años por el crimen del campesino Miguel Pinilla en Boyacá y el heredero de Carranza le siguió también los pasos una vez orejas, logró su libertad en el 2016, hasta su extradición a Estados Unidos en octubre del 2018. La guerra por no perder el control no fue fácil. Holman Carranza pisa terreno firme. Tiene 56 años y es el zar incontrovertido del negocio, condición que cuida moviendo tan bien como su padre los hilos del poder político. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días, si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.